En todos los entes nacionales en diferentes provincias, los trabajadores han tomado la determinación de llevar adelante asambleas permanentes y están en estado de alerta y movilización. Esto tiene que ver con los despidos que se están realizando a nivel nacional. No está exento de esta situación Vialidad Nacional en la provincia de Santa Cruz. Para conocer más detalles, dialogamos con Jacqueline Borges, ella es Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Viales. Hemos tenido despedidos en Vialidad Nacional, lamentablemente, 157 compañeros. Acá en Santa Cruz, cuatro familias quedaron sin trabajo. Igual la estamos peleando, la estamos luchando para que estos compañeros vuelvan. Y bueno, todos nuestros compañeros de a poco se están dando cuenta que realmente si no estamos unidos y no luchamos todos juntos, nos llevan a todos puestos, porque es así. Jacqueline, vos decías cuatro personas, cuatro familias de la provincia de Santa Cruz, ¿han tenido comunicación con la gente que está a cargo de Vialidad Nacional, tanto acá en Santa Cruz como en la provincia, para ver cómo se puede resolver esta situación? No, 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 no. Se hizo a través de una resolución que se hace por GDE, con un anexo donde estaban los 157 compañeros despedidos, que quedaban desvinculados de Vialidad Nacional. Esa fue la única comunicación que ellos tuvieron. ¿Se piensa tomar algún tipo de medida a nivel nacional, justamente, para ver si se puede retratar estos despidos? Mirán, en estos momentos estamos haciendo en todos los distritos asambleas, visibilizando también que Vialidad Nacional es importante, porque nosotros damos un servicio a la comunidad, que es el mantenimiento de las rutas, que nosotros acá en Santa Cruz tenemos dos rutas nacionales, la 40 y la 3, y realmente que nos quedemos sin mantenimiento y va a ser un problema importante para todos los santacruceños. Máximo teniendo que ya se viene la época del invierno, ¿no? Exactamente, o sea, al día de hoy nosotros no sabemos si vamos a tener un plan invernal para poder mantener las rutas despejadas. Nosotros tenemos a nuestros compañeros operativos que salen igual a la ruta, pero sin viáticos, así como está hoy el tema de los sueldos, va a ser casi imposible, imposible salir a mantener la ruta. Y realmente yo lamento todo esto y que la CGT esté tan callada. De verdad que eso no lo entiendo, porque ya tendríamos que estar todos los trabajadores con un plan de lucha y en la calle, porque la CGT tiene que ser eso, o sea, tiene que estar a favor de los trabajadores y yo no veo que eso esté sucediendo. Estamos mal dentro de lo que es el DNU, nosotros no somos empleos públicos de por sí, entonces vamos a ir a la justicia por eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!